Muy buenas, hoy os vamos a enseñar cómo enviar un vídeo por WhatsApp. Recordemos que estamos utilizando un dispositivo iPhone. Lo primero que debemos hacer es entrar en WhatsApp. Siguiente, seleccionamos el chat que queremos enviar el vídeo. Después le damos al icono de la cámara. Seleccionamos el vídeo que queremos enviar. Siguiente, le tenemos que dar a la flecha azul, a la derecha, abajo. Y ya estaría. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.